Me decía, che, qué bueno, qué interactivo esto. Y sí, claro, se viene esto, se está viniendo, él nos lo podrá contar incluso mucho mejor, pero se viene esto y nosotros estamos en la antesala de lo que se viene. Es así. Con nosotros está Nicolás Diaconis. Nicolás, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Él es el director, te voy a pedir que te acerques un poco al mic, ahí está, y además te van a estar viendo a través de internet. Él es el director de Rastreador, un medio metraje que ya está grabado y está en proceso de producción y se realizó acá en La Plata. Contame un poquito qué es este medio metraje. Bueno, el medio metraje se llama El Rastreador, tiene guión y dirección a mi cargo. Es el primer medio metraje de acción propiamente de La Plata, se ha firmado íntegramente en La Plata con doble de riesgo, artistas marciales. Tenemos también un parkourista, son aquellos que saltan por los techos. Y tenemos también distintos gimnastas y distintas personas que con sus cualidades físicas han aportado a la película. Y digo que es de acción porque básicamente ese es el género del medio metraje. Dura más o menos 30 o 40 minutos. Lo terminamos de rodar el 15 de junio con una escena tensionante entre dos bandas que se tirotean bastante intensamente. Y ahora estamos en la etapa de postproducción de imagen. A continuación va a estar la postproducción de sonido. Y lo que implica doblajes y música, que también va a estar a mi cargo. Y después de ahí vamos a estar mandándolo a festivales, concursos. Y vamos a estar presentándolo como capítulo piloto para una serie o un unitario de 12 capítulos aproximadamente. Le voy a pedir a Santiago, vamos a cambiar la historia. Santi, vamos a pasar imágenes ahora, mientras que charlamos con él, de cómo se hizo este corto. Vamos a cambiar la historia. Y luego, cuando estemos terminando, vamos a mostrar el tráiler de la película. ¿Te parece? Perfecto. Así que empezamos ya a alargar algunas imágenes y te vuelvo a repetir. Te invito a que entres en www.radiontv. Y acá vamos a estar viendo el tráiler de cómo se hizo este medio metraje de acción aquí en la ciudad de La Plata. Contame un poquito cómo se preparó todo esto. Bueno, nosotros una vez que se cerró el guión, nos reunimos con el productor Sebastián Cerato, que pertenece a Action Producciones y es el protagonista de la película. Y establecimos cuáles son las coreografías de combate a presentar en la película. Y tuvimos una preparación de dos a tres meses en un gimnasio donde estuvimos filmando todas las coreografías que empleamos en la película para ver cuál es la técnica a utilizar con la cámara, cuál es la técnica de seguimiento de la acción. Y a partir de ahí empezamos a definir técnicamente todo lo que es las secuencias de acción, que es lo más complejo. A partir de ahí empezamos también a hacer paralelamente ensayos dramáticos, como para preparar a los actores o a los stunt que por ahí no eran actores profesionales para que desarrolle mejor su personaje. Una vez que tuvo todo eso cerrado, hicimos ensayos en las locaciones, porque había algunas locaciones que así lo ameritaban. Y entonces, una vez que ya estaba todo cerrado, empezamos a rodar. Primero escenas simples, escenas dramáticas, escenas de interiores, y después nos pasamos a filmar, digamos, lo grosso, que son las escenas de acción. La primera escena de acción que filmamos es una que se ve en el making of, que es de día, y está nuestra parkurista saltando por unos techos. Ahí tenemos una persecución por techos, tenemos un combate con artes marciales, y después también tenemos un enfrentamiento armado. En ese enfrentamiento armado se ve que se roba un auto, y bueno, entonces en esa escena lo que hicimos fue utilizar gente que trabaja en seguridad, gente que son custodios VIP, así se denominan, y también gente que ha entrenado en sistemas irreslíes de defensa. Bien. Con toda esa gente, nosotros armamos las escenas de acción, obviamente con estos ensayos previos, y bueno, esa fue la primera escena de acción grande que hicimos del mediometraje. A partir de ahí, bueno, filmamos el resto de las escenas de acción, algunas dramáticas que no quedaban, y como te comenté, el 15 de junio cerramos con una escena de acción bastante grande también, donde tuvimos actores dramáticos doble de riesgo, esta gente de seguridad, bastante gente, digamos, como para cerrar la película a todo vapor. ¿Cómo? ¿Y en dónde surge la idea de hacer un mediometraje de acción? Porque digo, uno en la cabeza muchas veces piensa, no, voy a retratar la ciudad, vamos a hacer un documental sobre las estatuas, vamos a recorrer la catedral, vamos a... Digo, pasa por otro lado muchas veces la cabeza del tipo que hace y toma imágenes en la ciudad. Exacto, sí. Si bien nosotros en esta producción quisimos mostrar la belleza de La Plata, tenemos varias escenas donde se ve, digamos, edificios emblemáticos de La Plata, la idea fue así, yo estuve trabajando como músico-compositor y diseñado sonar en una película de Buenos Aires que se llama Justicia Propia, que es el primer largometraje de acción de Argentina, que es puro de acción, donde trabaja Juan Manuel Olmedo, que es un artista marcial también y doble de riesgo, y ahí lo conocía Sebastián Cerato. Empezamos a charlar y decir, bueno, estaría bueno esto que se hace en Capital, traerlo a La Plata, así, tratar de hacer en La Plata una producción de acción que no existe, para empezar a abrir el camino. De ahí, bueno, es cuestión de animarse, lo que primero se tuvo que trabajar fue el guión. Una vez que se terminó el guión fue decir, bueno, está bien, perfecto, este es el guión, la idealización de la historia. Oye, ¿se puede hacer realmente? ¿Se puede lograr esto con lo que tenemos? Y ahí con Sebastián empezamos a estudiar a qué stump poner, a qué artista marcial convocar, a qué custodio pedirle ayuda para estas escenas. De hecho, nosotros planteamos escenas de acción donde había custodios custodiando a una persona y la habíamos planteado muy mal. ¿Por qué? Porque no teníamos en la cabeza los parámetros que tienen los custodios profesionales. Entonces, con esa consejería, rearmamos las escenas. Y realmente fue un animarse hacerlo, es decir, fue decir, bueno, todo es muy lindo lo que se viene haciendo, hay cosas realmente hermosas en La Plata, trabajos cinematográficos realmente muy lindos, pero que son de drama, de suspenso, son más bien psicológicos, donde se trata de controlar la locación, pero hasta ahí no más. Nosotros quisimos meterlo un poco más. A ver, ¿y ustedes en la cabeza tenían algo? A ver, ¿te gustaba algo puntual? Decías, quiero que mi película sea similar a esto, me gusta lo que hacía Bruce Lee, me gusta algo de todo esto y cuál yo quiero imitar o no? Va por otro lado. Sí, en realidad, yo como referencia para el género de acción, tomé dos referencias. Una, que es el género de acción que propone la película El Transportador, con Statham. Es una película donde hay acción, pero es una acción que está focalizada a las coreografías y un poco a la trama también. Donde la producción no es una superproducción al estilo Hollywood, sino que es una producción más bien escueta, más bien breve o corta, pero focalizándose al arte marcial. Eso me gustaba por un lado. Y por otro lado, también me gusta, conceptualmente, el cine que nos plantea Christopher Nolan, que es un cine donde la acción está enmarcada dentro del drama de la historia. Y eso es lo que yo también quería plantear. Lo que importa es la historia y la acción acompaña a contarla, o ayuda a contarla. Yo la última sí que vi muy violenta, una película de acción, fue Kung Fu Panda. ¿De esto no hay nada parecido? Bueno, Kung Fu Panda tiene Kung Fu, porque nosotros tenemos artes combinadas, Kung Fu no, pero sí tenemos karate. Tenemos taekwondo, tenemos karate, boxeo, que se han utilizado herramientas de distintas artes marciales como para lograr las coreografías. Lo más parecido que tenemos a Kung Fu Panda es una secuencia de acción que hace Diego Ángeles, que es nuestro coordinador de escena de acción, que es instructor en sistemas y reslies. Ese sistema se ve, por ejemplo, en la película Taken. Este es jodido. Este chico es jodido, sí. La película Taken, no sé si la vieron, con Liam Neeson. No. O Búsqueda Implacable. Seguramente alguien que nos está escuchando la vio. Alguien seguramente la vio. Vos avanza tranquilo. Sin duda. Ahí sí se ve un poco más de arte marcial, pero con llaves. Claro. Todos llaves, agarres, llaves, quiebre de muñeca, de manos, se tiran al piso. Ah, vos estuviste con que se hace quiebre de muñecas. Es que no es artista marcial. Sí, no es artista marcial, pero... Es artista. Es artista, no es marcial. Y hace quiebre de muñeca. No, vos estuvo cenando el otro día. ¿Con Agustín Raimondo? No, no, con el otro. Ah, sí, sí, sí. Con tal. Ya sé cuál. Dale, decíguelo. No, después les me da. Decíguelo. Decíguelo. ¿Cómo es hacer cine independiente? Me refiero a la dificultad económica, quizá. Uno quiere poner en práctica todo lo que imagina a la hora de plantearse su película, su corto, su mediometraje, su largometraje, lo que fuere. Quiere poner el mejor material y muchas veces no cuenta con una capacidad económica suficiente. Y vos dijiste, bueno, yo quiero demostrar esto. Elijo un tipo que haga parkour y que me haga locuras en el aire. Exacto. Elijo profesionales, pero puntualmente lo que necesito, porque mucho no puedo. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que nada, en este tipo de producción sí tuvimos que poner plata. Tuvimos que hacer una pequeña inversión porque era necesario por el alquiler de equipo, por el traslado de la gente, por la comida. Porque como eran jornadas largas que se filmaban el fin de semana, necesitábamos también alimentar a la gente que éramos unos cuantos. Pero lo interesante de las producciones independientes, a mi punto de vista, es que... No les de comer a estos forzudos, estos que te... No, al contrario, le dábamos a comer porque teníamos miedo. Claro, claro, sí, sí, por la duda que no se enojen. Tomen, chicos, está todo bien. Lo interesante para mí de ser independiente es esto, que la falta de dinero o la falta de inversión es fuente de creatividad. Exacto. Entonces, lo que no podemos resolver con dinero, porque quizás alquilar una grúa cuesta muy caro, se arregla muy fácil. Nuestro parkourista, muy gentilmente, en las escenas de él, se prestó a ayudar a nuestros camarógrafos, pasas a subir a los edificios. Claro. Entonces, las tomas de él están, digamos, tomadas desde los edificios a los que él accede solamente, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, un ejemplo. Después, escenas de acción donde hay disparos, nosotros teníamos la posibilidad de contratar a un especialista en armas de fogueo. Son los que tiran salvas. Claro. Pero esa persona tiene que venir, tiene que instruir a la gente que lo va a utilizar, porque tiene cierto uso el arma. No se puede usar así como si nada. Claro. Hay que usar protectores auditivos, bueno, tiene toda una historia. Entonces, nosotros dijimos, a mí de gastar dinero en eso, hagamos todo postproducción. Entonces, nuestro montajista, que también es un editor en 3D y en 2D, se llama Daniel Mondino, se encarga de estudiar y de aplicar todo conocimiento en 3D a lo que es escenas de tiros. Entonces, las armas no las disparamos, pero las dispara él, digamos, postproducción. Y la historia del rastreador, que vamos a ver en minutos, vamos a ver un tráiler, un adelanto, ¿qué cuenta? La historia del rastreador cuenta lo siguiente. Es una persona especializada en ubicación de objetos y personas perdidas, que es contratada por una persona de negocio bastante importante en La Plata, para encontrar un auto que le fue sustraído en un robo armado. Bien. Ese auto tiene una particularidad. ¿Por qué lo busca el rastreador y por qué no lo busca la policía? Bueno, porque este auto es un auto fantasma, no tiene sistema de traqueo, no tiene GPS, no tiene seguro, no está registrado en ningún lado. Es un auto fantasma que de alguna manera este hombre de negocio es consigo y lo está usando para sus fines personales. Una vez que se lo han robado, él dice, bueno, la mejor manera de conseguirlo y de volverlo a tener, digamos, su poder es contratando a un profesional que piense como los criminales. Y ahí aparece nuestro rastreador. Vamos a ver el tráiler. A ver, te vuelvo a repetir lo mismo. Si tenés una compu cerca, acercate, tipea www.radiontv. Vas a tener la posibilidad, de hoy tiempo, mientras que lo estás haciendo, de ver en una calidad excelente la imagen de lo que ocurre. Primero en la radio, vas a ver el estudio y en segundos nada más, vas a tener la posibilidad de ver este tráiler completo. A la gente que lo está escuchando por radio, le digo que es solamente un minutito. Digo, que aguante si escucha solamente música, que nos haga el aguante en esto y obviamente disfrútenlo, los que tienen la posibilidad de verlo, vía internet. Vamos, Santi. Me robaron la placa, me robaron la mercancía, me robaron todo, viejo. Me mataron a 64, me peor a un tipo, viejo. Recuperaremos ese auto, señor Vitorio. Mi gente ya está trabajando en eso. Ese trabajo, se lo vamos a encargar a un profesional. ¿Por cuánto? Usted se convertiría en un cazador. Y vos, andá a tomar una pila. Fantástico. Impresionante, muy bueno. Tres Mendo. Muy bueno, la verdad que muy bien. Muy bien, a ver, escenas de golpes, el miedo de todo esto es que no parezca real. Exacto, ese es el principal miedo que tenemos y por eso todo el entrenamiento, digamos, previo, no solamente de los stun y los dobles de riesgo, sino de los que van a filmar, de los camarógrafos. Es decir, bueno muchachos, dos veces por semana hay que ir a ver las coreografías, hay que filmarlas y hay que estudiarlas en casa. A ver cómo las podemos filmar, cosa de que el golpe que no se da, porque es un golpe que no existe, cómo hacer para que en cámara se vean. Y hay todas unas técnicas, digamos, de óptica para lograr que las piñas se vean reales. A todo esto, hubo piñas que se dieron de en serio. Y me imagino que algo se pide. Accidentalmente se han golpeado. Claro. Y esos golpes obviamente los vamos a dejar porque son los que más natural se ven. Claro, claro, esos son los que menos problemas tienen, tenés a la hora de contarlos, es lo más fácil que hay. Bueno, Nico, te quiero agradecer mucho la presencia. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cuándo se va a ver esto? ¿Cómo son los tiempos? Lo que está faltando. De acá en adelante, ¿cuánto falta para que la gente pueda ver el rastreador? Bueno, nosotros estaríamos terminando más o menos todo el cortometraje, con todo lo que había comentado antes, en enero-febrero más o menos. Y nosotros estaríamos haciendo campañas, digamos, de difusión. Vamos a presentar más trailers en la página de Facebook del rastreador. Va a haber nuevos making-ofs, vamos a subir pedazos de la música también, fotos. Y la idea es, enero-febrero, ya cerrarlo, presentarlo en salas locales de cine, si no se ponen las comerciales en las que son independientes, y empezar a moverlo por festivales y concursos, y también para lograr, como había dicho anteriormente, alguna inversión para poder desarrollar la serie o el unitario, también todo dentro de la ciudad de La Plata. La última, cuando ves que Campanella gasta millones y millones de dólares para hacer Meteo en una película animada, ¿qué pensás? Primero que es, yo lo veo como, digamos, como realizador audiovisual novel que soy, me encanta porque eso es una apertura al país de inversiones en la enorme creatividad que tiene, digamos, como argentina a nivel audiovisual. A mí me parece que eso es fantástico, nos viene bárbaro, porque quiere decir que el día de mañana es posible que vengan inversiones de ese tipo o más todavía. Y eso hace que el cine argentino crezca. Perfecto. Si me dejás agregar una sola cosita, que tiene que ver con esta pregunta que hacías vos, y con algo que decías hace un rato vos, Nico. Hace algunos días he escuchado una entrevista que le hicieron a George Clooney, no sé si justamente tiene que ver con eso lo que vos dijiste, y él decía que como realizador de películas, no como actor, cuando sintió que realizó mejores contenidos fue cuando contaba con menos dinero, porque ahí era lo que decías vos hace un rato. Exacto, sí. Ahí tenía que ejercitar mucho más la imaginación y la creatividad. Exacto. Entonces, digo, si bien uno quizá se ve limitado al tener una cierta capacidad económica, no muy grande, para hacer diferentes tipos, por ejemplo, lo que vos decías, no podemos hacer inversiones o gastos en disparar armas de verdad porque habría que generar todo un contenido, etcétera, etcétera. Pero eso que no se puede hacer, eso que a uno lo limita porque es meramente económico, lo hace abrir la cabeza por otro lado. Exacto. Y es genial. Exactamente. No solamente nos abren en cuanto a la creatividad, sino que nos hace conocer gente que también está en lo mismo, y que quiere aportar su creatividad. Y que por ahí, porque no existen esas inversiones grandes ahora en Argentina, no lo puede demostrar o no lo puede llevar adelante. Entonces, digamos, esto del cine independiente es un peso, pero es también, digamos, una liberación para la creatividad y para el arte. Nico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos hasta las 13 horas acá en Pichuelos en la 103. ¡Suscríbete al canal!